Vamos a otras informaciones, les contamos que la Organización Mundial de Aduanas organizó un taller operacional de lucha contra la falsificación y la piratería el cual reunió a representantes de varios países de Sudamérica este bien es un experto mundial en la materia Christoph Zimmermann dictó un taller en el puerto de San Antonio Con el objetivo de implementar nuevas técnicas de análisis de riesgo para cargamentos sospechosos y potenciar el trabajo conjunto entre aduaneros de Sudamérica se desarrolló durante toda esta semana en los puertos de San Antonio y Valparaíso el taller subregional operacional de lucha contra la falsificación y piratería que dicta la Organización Mundial de Aduanas, OMA El encuentro logró reunir a fiscalizadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile además de titulares de marcas internacionales como Lacoste, Hewlett-Packard y Gistarrow El seminario tuvo un área teórica que se desarrolló en Valparaíso y una parte práctica que se concentró en el puerto de San Antonio hasta donde llegó el francés Christoph Zimmermann uno de los especialistas más importantes del mundo en materia de falsificación y piratería Ustedes deben saber que hay 500 millones de contenedores ahorita mismo sobre las mares del mundo entero ahora 500 millones, es enorme en un contenedor 40 IQ podemos poner 29 toneladas dan cuenta del tráfico, es increíble y nuestro trabajo es tratar de controlar menos pero mejor es decir, facilitar el comercio internacional porque es importante y en el mismo tiempo es controlarlo Christoph Zimmermann expuso a los asistentes la dinámica del encuentro y la ventaja de este tipo de reuniones al respecto señaló que el objetivo del seminario es implementar nuevas técnicas y trabajar de manera coordinada contra la piratería especialmente en los puertos que mueven gran volumen de carga como es el caso del puerto de San Antonio en el seminario convocado por la Organización Mundial de Aduanas a través de la Aduana de Chile participaron invitados de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú que valoraron la información aportada por el taller nos llevamos la más grata impresión de este taller que definitivamente nos va a ser muy útil en el trabajo del día a día en las operaciones que nuestra administración aduanera viene realizando y que ahora vamos a tener una visión mucho más amplia fue una experiencia para Uruguay muy positiva hemos aprendido hemos visto que las aduanas las aduanas que estamos representando tenemos el mismo problema fue una buena oportunidad para conversar para salvar los problemas que estamos teniendo y fue una jornada muy positiva finalmente el experto Christoph Zimmermann valoró los esfuerzos que ha hecho Chile y en general Sudamérica en la lucha contra la falsificación y la piratería el taller operacional de lucha contra la falsificación y piratería convocado por la Organización Mundial de Aduanas se desarrolló durante toda esta semana convocando a profesionales del área en los puertos de San Antonio y Valparaíso